Señoras y señores, arranco un nuevo vlog. ¿Dónde estamos? En el disco. En el disco de Caballito. Vamos a ver qué precio nos esperan hoy. Vamos a subir por acá. No miras que acá es directamente para salir. Ah, es como que salimos. Está bien. Salimos por acá y volvemos a entrar. Uso exclusivo para clientes. Igual quisimos tocar el botón para sacar el tiquecito. De la entrada de lo que sería el estacionamiento. Y decía fuera de servicio. No andaba. Así que es lo mismo que nada. Estamos justo en lo que sería enfrente al parque de Rivadavia. Es como la 7 y cuarto. Sí, ellos lo que van a hacer es justamente hablarte. ¿Qué te pasa si te pones en la fe? A hablarte fuerte para captar tu atención. Bueno, ahí lo vemos. Perfecto, con calor. Y entramos nada más. Arránca la famosa recorrida. Papapitas chip. 27,50. Hay unos salamines. ¿Cuánto están? ¿1,479? Sí, me va a dar buenas. 1,479, perfecto. 2,500. Las primas, 2,550. ¿Una leche cuánto están? Disco. ¿Cuánto dice? 1,050. La Cuisine Scott. Esa la verdad que no la conozco esa. Sigue vendiendo. ¿2 por 1 en sidras? ¿Esto qué es? El Lobo, Turrón de Gijona. ¿Cuánto está esto? 1,10. Y esto, mirá. Sidra, 2 por 1. 787. 2,300. Palmito en trozo. No, no, no. Ahí. Impresionante. Lo veo. Uy, pesa una banda esto. No está duda. Es con una ventana con crema. No sé qué es la verdad. De Gijona. Bueno, seguimos. ¿Los Durrón o cuánto están? Durrón o en mitad es 2,000. Mirá, está todo dulce. Un poquito de dulce. Esta parte está suspendida, ¿no? Vamos a decir la verdad. Mirá lo que es esto. Esta va muy como... Son puro... 1,350. Son pura azúcar. Ah, mirá. Antes venía con respalendo, ¿no? ¿Una cajita esta cuánto está? ¿1,300? ¿1,300? ¿1,300? 1,300, mirá. La cajita de... Usted está rota encima. La vamos a dejar porque si no... Cerraba. Van a pensar que se roban. Es la bolsita de... ¿Cómo viene la lechuga? No, esto no es la lechuga. Es bien verde. Tengan ganas de comprar. ¿La banditita esta cuánto está? ¿Mil? 1,000. 1,000 pesos la banditita. Sí. ¿Y esas que agarraste recién? No tienen los libros. ¿Lo dicen? ¿Lo dicen? ¿Rodajas de...? ¿Cómo que la vas a...? ¿Cómo que la vas a...? ¿Cómo que la vas a...? Sí, no. Anko, dice. Mirá este. Este se ve espectacular. ¿1,500 sale esto? Pero lo hago yo y la enfilmo yo. Bueno. ¿Seguimos? No estamos encontrando frutillas. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos directo a... ¿Cómo se llama? El pan y el yogur. ¿Y el yogur? ¿Vamos a ver el yogur? Sí. Todo congeladito. Todo congeladito. Una soja. Esto da igual. Tenemos, ¿no? Hay dos paquetes de estos. ¿Cuánto están? 1,700. Milas grandes. Las Lucchetti. Sabor napolitana. Sabor fugaceta. 3,450. ¿Y acá están las Notco? Notco, ¿otra vez? ¿Esto qué es? Como carne picada. Como picada. 4,400, 2,800. Y mirá, esas vienen rellenas, son nuevas. ¿Qué tenemos? ¿Esto es? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Brócoli. Sí, parece como... Estuvo papa con... Eh... Verdura cortada y congelada. ¿Qué dice? Espinata. 2,800. 2,800. ¿Batata cohetedora? Choclo. Eso parece cebolla. Cebolla. Mirá que cebolla. Muy bueno. En angustín. En angustín. Mirá las rabas. No. Anillas de calamar. ¿Cuánto está? Mil de mariscos. ¿Lo viste? Anillas de calamar. 5,700. Mirá. Son 300 gramos el paquete. Yogur entero a tregar. 250. No. Aquel. Aqueles. ¿Cuánto está? Yogurísimo, pato y 1,500. 1,500. Como en lo mismo que en Coto. Carrefour es el que lo tiene más barato. Carrefour lo tiene más barato. Acá está 1,500, chicos. Ahí se ve el precio. Tuki. Bueno, lo llevamos. Sí. Llevamos. Por 400 pesos. Esta vez lo llevamos porque estamos un poco cansados. Vinimos del gimnasio. ¿Qué más hay? Ahí hay trego. Tengo trego. Un pan, pan. ¿Una leche acá? ¿Cuánto está? ¿8,39 de la leche? Sí. Mirá. La serenísima, 8,39. Bueno, bien. Manteca. Manteca. 1,120. Bueno, seguimos. Un poquito de snacks. Un poquito de grachitos. Los grachitos, ¿cuántos están? 1,800. Mira. Sí. Los papas rejillas estamos hablando. Y si no, la grandota esa, 2,500. Uy, 1,900. Pero este paquete no hay en todos los... Este paquete es más grande. ¿Viste? Sí. Papita es esta. 1,650 la de cebolla. Cheddar 1,600. ¿Esta qué? Mirá, acá está la de mayonesa. Mira, la probamos. ¿Crees que probemos esta? Mayonesa ahumada. Probamos. Vamos a probar esta. Hay que buscar las de... Las de Messi. Sabor mate. Vamos a ver dónde están. ¿Tarán buena o querés más chiquita? Más chiquita. No, así, así. Sí. Más chiquita. Y si no, dos. Claro, llevamos una de otras. Entonces llevamos una de las que... Las que ya sabemos que sí nos gustan. ¿Entienden? Vamos a llevar 1,500 ahí. Y vamos a llevar esta de mil. Porque la de cebolla, esta cebolla, crema y cebolla. Esa sí nos gusta. En caso de que no nos guste, le mandamos a la otra. Bueno. ¿Qué más? Sector Cervezas. Bueno, acá hay todos vinos. Sí. A ver, la cerveza. Una corona, ¿cuál está? La Imperial, ¿cuál está? 1,695. No, y... Acá, esta. ¿Sigpa, cuánto está? 1,200 por 6. ¿Está bien el precio? No, una sola. Una sola, 1,200. Y la grande... 2,600. La grande, 2,600. Vamos a ver cuánto está. Bueno, mirá. Mirá la que tienen. La que es supuestamente de inteligencia artificial. 8,45. Todo marketing. Pero 8,45. Esta. La de 3,000. 2,200 la grande. 2,200 la coca grande. Ahí va. No, y la Speed. A ver la Speed. A ver los precios de los energizantes. ¿700? Claro, yo la sigo consiguiendo a... 560. 560. Así que en disco la Speed está cara. En disco la Speed está cara. Pero mirá esto. Esto lo he encontrado en todo lado. 1,400. ¿Qué es esto? A ver. A ver, ¿qué es esto? Xerox. ¿Qué es esto? Esto es como si tomara lo mismo que tomaba nafta. Perfecto. Frutilla y kiwi. Y esas de arándanos. Arándanos y pomelo. 1,400. Si lo quieren probar, ya saben. En disco de caballito. La botellita de bolsillo de S.V.N.A.P. 278 pesos. Miren lo que es mi mano. Mirá. Mirá mi mano. Mirá que es la botella. La latita 278. Mirá, la latita está también barata. Pero la común. Si no la black, 555. ¿Se acuerdan de este paquete de Terrabusi? En que viene así todo surtido. ¿Cuánto está acá? 1,705. Uy, los anillos. Estos anillos son mi gran amor. 561 los anillos. Siempre. Es una cosa de loco. Siempre me gustaron los anillos. Chocolina, pero el paquete grande. Paquete grande, 1,000. El paquete chico, 800. No te conviene. No te conviene. Rumba, 1,450. Mirá. El paquete de 3. 3. Se extrañan las rumbas, ¿eh? Ya. Precio Pepito, 1,815. El paquete de 3. Y al diario, 1,550. Seguimos, muchachos. Espero que les esté gustando el video de esta famosa recorrida por disco de caballito. Y vayan preparándose, porque ya febrero, marzo arrancan las clases de vuelta. 2,515 los lapicitos. 12 lápices MAPED. Colores. Colores por doquier. Goma de borrar. Una sacapunta. ¿Cuánto está un sacapunta? 2,000, ¿te dice? Sacapuntas 2,149. Mientras esperás la fila, obviamente, te clavás unas módulos. Las módulos están 300 pesos. Bueno, chicos, compramos. Había mucha gente, mucho calor. Pero nos vamos con esto. Mirá. Esa. Mira, se puso angosto acá, ¿eh? Bueno, ya saben qué hacer. Suscríbanse, denle like. Dejen un comentario. 1, 2, 3, 4, 5 comentarios que leo todo. Leemos todo. Y, obviamente, pongan si quieren que hagamos una recorrida en algún lugar. Algún súper en particular. Y nos vemos en el próximo video, chicos. Chau, chau.